Música Música El efecto del lomito va ingresando Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En unos minutos me pongo bien marihuana Aquí no hay frijol, si ando grifo estoy relajado Música Las calles del Istele, a como las extrañé Y en la escuelita, de quien la clica Estas rayas con ellos me los gané Música La vida se va y ni hablar, si la pierdo me da igual Y este leñito, se lo dedico Los que se adelantaron en el camino Música Si me quedo callado es porque ya llega el espacio En unos minutos me pongo bien marihuana Aquí no hay frijol, si ando grifo estoy relajado Música Y seguimos avanzando Cuándo le digas por ahí